El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la tierra caliente de Michoacán, en medio de protestas de los maestros de la CNT, quienes aún mantienen el bloqueo de las vías férreas en Uruapán. Previo a la llegada del presidente Agüetamo, un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, intentó ingresar a la expoferia, pero policías estatales se los impidió. Poco antes, la dirigencia de la sección 18 había anunciado que retirarían todos los bloqueos férreos. Pero los integrantes del sector 9 indígena de la Coordinadora se mantuvieron protestando en Uruapán. No es porque no respetemos los resolutivos de las asambleas que ha tenido la sección 18, sino que la base no confía en el gobierno del Estado, queremos respuestas concretas que los compañeros de educación indígena tengan respuesta de sus demandas, señaló José Guadalupe Álvarez Hernández de la sección 9 indígena. Mientras esto ocurría, tres maestros de la Coordinadora acudieron a la delegación de la Fiscalía de la República en Morelia, donde fueron citados en calidad de indiciados por el delito de ataques a las vías de comunicación. Los tres se reservaron su derecho a declarar. Realizaron la comparecencia a los compañeros que fueron citados el día de hoy por parte de la gente del Ministerio Público. Ya terminan la comparecencia, los compañeros se van en libertad, apuntó Víctor Manuel Alvarado. Asuntos jurídicos de la sección 18 de la CNT, cuando el presidente llegó a la expoferia de Huetamo tuvo que entrar entre empujones. Maestros de la Coordinadora intentaron impedir el acceso del gobernador a Ureoles. También se enfrentaron con un grupo autodenominado, Jóvenes Consilvano. Ya en su mensaje, el presidente pidió a los maestros no caer en intransigencias. ¿Quién quiere pelearse? A ver, ¿qué quieren? ¿Pleito o reconciliación? A ver, que levanten la mano los que quieren pleito. Que levanten la mano los que quieren la reconciliación. Sé lo que es luchar por causas justas, nada más decirles, solo decirles que no se puede ser rebelde sin causa, nada de intransigencias y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario. No, yo no soy lo mismo, sostuvo López Obrador. Al encabezar la entrega de apoyos de producción para el bienestar, afirmó que ya se ha puesto de acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para solucionar el conflicto magisterial, y refrendó que no usará la fuerza pública ni caerá en provocaciones. Tras señalar que llegó a esta entidad sin guardaespaldas, el mandatario federal pidió a la población entender que el proceso de transformación llevará tiempo, pero ya se están atendiendo las necesidades del pueblo, todo se va a atender, es mi compromiso, pero no será de la noche a la mañana, entrega de apoyos producción para el bienestar desde Huétamo, Michoacán. www.https.com.co.218 Y aquí x Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 8, 2019 ofreció disculpas por llegar retrasado a la presentación del programa y entrega de apoyos, pero recordó que ya no hay avión ni helicóptero. Acompañado por el gobernador Silvano Aureoles, destacó la importancia de dar inicio a este programa en esta zona de la tierra caliente de Michoacán, donde al igual que en todo el país se apoyará a productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. ¿Ustedes creen que yo no sabía dónde venía y que estaban caldeados los ánimos? Claro que sí, pero por eso vengo, si no, me quedo en allá en Ciudad de México, en una reunión controlada para que nada más pasen los aplaudidores. Entonces, venimos a hablar abiertamente, de frente y sin guardaespaldas, expresó, en el acto, donde agradeció la presencia de dirigentes espirituales, de agrupaciones evangélicas y del arzobispo de Michoacán, Carlos Garfias, aseguró que nunca más se dará la espalda a los jóvenes. Sostuvo que la inseguridad y la violencia, entre otras cosas, se desataron porque se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos, no le preocupó al gobierno la situación del pueblo y se abandonó a los jóvenes. Y ahora se pagan las consecuencias pero ya no será así, subrayó además que no se hará uso de la fuerza para reprimir al pueblo, porque la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Adelantó que visitará este municipio una especialista de la Comisión Nacional del Agua, con agua, para hablar con productores ya que tiempo atrás se hizo contrato para viviendas a afectados por la construcción de una presa y no se han terminado, además de que se atenderán todos los problemas. Luego de que hizo una consulta entre los asistentes sobre qué quieren, reconciliación o pleito, advirtió que se debe declarar pleito a la corrupción, pues el problema de México no es la falta de presupuesto sino la corrupción de los de arriba, porque el pueblo de México es honesto y trabajador. Pidió entender que se trata de un proceso de transformación que llevará algún tiempo, pero se atendrán todas las demandas, entre ellas las de los maestros, y ya empezó al proponer la cancelación de la reforma educativa, además de que se está poniendo de acuerdo con el gobernador para dar solución a los problemas de educación en Michoacán. Pero también le digo a maestros, espérenme, tengan un poco de paciencia, se va a resolver el problema, todo se va a atender en el sexenio, es mi compromiso, pero no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Tras comentar que sabe lo que es luchar por causas justas, apuntó que no se puede ser rebelde sin causa, por lo que, nada de intransigencias, no voy a caer en ninguna provocación, también les digo a esos que se las dan de radicales, si se analizan bien, son muy conservadores porque no quieren transformación. Qué casualidad que hubieron gobiernos durante años y nunca tuvieron problemas, y entramos nosotros y ahora sí me salen muy radicales, asimismo, López Obrador se comprometió a regresar a esta zona de Michoacán para dar seguimiento a todos los programas que se han puesto en marcha. Con información de Carmen Jaimes Carlos Guerrero y Notimex.tefo barra LLH